Te pongo en contexto ya mismo. La reina Valera 60 en el capítulo 2 versículo 9 de Job dice que la mujer le dijo a Job aún retienes tu integridad y dice maldice a Dios y muérete. Y hasta aquí todos conocemos este pasaje. Fue predicado y se conoce la expresión de la mujer de Job diciendo maldice a Dios y muérete. Pero qué detalles te voy a contar ahora. ¿Sabías que desde la versión de la Biblia del Oso que fue la primer traducción de Casiodoro de Reina y de allí en adelante pasando por la Biblia del Cántaro hasta llegar a la traducción bíblica 1909, o sea la revisión Reina Valera 1909, este versículo siempre decía esto. Y claro, uno dice ¿Cómo? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo puede ser posible? Lo que tradujo Casiodoro de Reina y todo lo demás era bendice a Dios y muérete. Pero en la Reina Valera 60 leemos maldice a Dios y muérete. Y uno antes de que te agarres los pelos y digas no, blasfemia, blasfemia. Vamos a ver a través de diferentes materiales, vamos a dar la explicación justa de por qué en la Reina Valera 60 ya no se siguió con la traducción de la palabra Barak como bendice a Dios y muérete, sino como maldice a Dios y muérete. ¡Comencemos! Pero antes de abordar con todo te voy a decir que podés conseguir todos los materiales que tenemos en el canal. Primeramente comunicándote conmigo, sí, al número que figura en pantalla voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad. Si estás en Colombia, llámame. Si estás en Estados Unidos, llámame. Si estás en México, llámame. Si estás en España, llámame. Recuerda que soy tu distribuidor local de confianza por ahora en esos países. Recuerden también que voy a dejar en la descripción del video o en el comentario fijado diferentes links de compra de materiales de esta, La Concordancia Strong, de estos libros que tengo aquí que son el de Cristología, Bibliología y Trinidad de la colección Teología Sistemática y Bíblica de la Editorial CLIE, escrito y compilado allí por el maestro Samuel Pérez Millos. Bueno, recuerden también que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo. Y más allá de eso, que es nuestro trabajo, y realmente les agradezco este tiempo en que puedan estar allí, allí, siempre atentos a poder adquirir materiales a través nuestro. Bueno, comencemos a abordar esto, porque claro, te llamó la atención tanto como a mí, que en la Reina Valera, desde lo que fue la primera traducción por Casiodoro de Reina, hasta la revisión 1909, la palabra utilizada es bendice a Dios y muérete. Sin embargo, en la Reina Valera 60, allí dice, maldice a Dios y muérete. Y claro, allí tenemos un dilema tremendo, porque nosotros queremos en la inerrancia bíblica, en que la Biblia no tiene errores y que la Biblia es infalible. Yo lo creo, yo lo manifiesto y yo así vivo mi vida en temor de Dios. Pero claro, hay que explicar algunas cosas, y quizás muchos de ustedes no sabían, que entre medio de traducciones, de un trabajo de traducción o de un trabajo de revisión a otro, la Biblia tiene que ser adaptada para ser entendida en las generaciones subsiguientes. Y claro, vamos a meternos en este, porque la Reina Valera del año 60 dice, maldice a Dios y muérete, mientras que las anteriores dicen, bendice a Dios y muérete. Ya vamos, y para eso comenzamos utilizando la concordancia Strong, que es una herramienta cuya reseña está en el canal y te dejo aquí el link de ese video en particular, de este material, para que veamos cuál es el significado de lo que es la palabra maldición o bendición, según su original en hebreo. Y abriendo la concordancia Strong, primeramente vamos a buscarla en el índice alfabético de palabras, allí nos va a decir que la palabra maldice a Dios o maldición, como le dijo la esposa de Job, lo vamos a encontrar en la Reina Valera como maldición, así que buscamos la palabra maldición, y allí nos dice que el número de significado es 1.288. De allí nos vamos a la parte central de la concordancia Strong, donde es el diccionario en palabras de hebreo o arameo, y allí nos dice el número de definición 1.288, lo siguiente. Barak, que significa en su raíz primaria arrodillarse, por implicación es bendecir a Dios como acto de adoración y viceversa al hombre como beneficio. También por eufemismo, fíjense lo que dice aquí, es maldecir tanto a Dios o al rey como traición. También es arrodillarse, bendecir con abundancia, dar bendición. Es también bienaventurado blasfemar, loar o maldecir, dichoso proferir o saludar. Fíjense, allí la concordancia Strong nos dice que la palabra puede ser utilizada para bendecir, literalmente, o como un eufemismo. Entonces ahora, en base un poco a lo que dijimos, les voy a dar las razones probables de por qué se dio este cambio en la palabra utilizada y cómo se reafirmó la palabra maldición en ese Barak, en el texto de la reina Valera 60. Según el contexto y la traducción original, el texto original en hebreo utiliza la palabra Barak, que generalmente se traduce como bendecir. Sin embargo, en el contexto de Job capítulo 2, versículo 9, se interpreta de forma sarcástica o eufemística como maldice. Esto es porque el acto de bendecir a Dios en una situación de sufrimiento extremo se consideraría irónico, como un acto de desafío o desprecio, lo cual podría entenderse como maldecir. Otra teoría tiene que ver con las decisiones de traducción. En la reina Valera 1909, la traducción sigue más literalmente el hebreo, manteniendo bendice, pero con el riesgo de que los lectores modernos no entiendan el tono irónico. En cambio, la reina Valera 60 opta por una traducción más interpretativa, eligiendo maldice para transmitir el sentido irónico o sarcástico más claramente a los lectores contemporáneos. La tercera razón tiene que ver con razones detrás del cambio. En principio, la reina Valera 60 busca que el mensaje sea más comprensible para los lectores modernos, quienes podrían no captar la ironía implícita en bendice en un contexto de desesperación. Y en cuanto al contexto cultural y lingüístico, el cambio refleja una mejor comprensión del uso del lenguaje y las convenciones culturales en el contexto bíblico antiguo, donde bendecir en ciertas circunstancias podía entenderse como un eufemismo para maldecir. En conclusión, la diferencia entre bendice a Dios y maldice a Dios en Job 2.9 refleja una evolución en la traducción bíblica que busca hacer más claro el sentido original del texto para los lectores modernos. La versión 1960 opta por una interpretación que capta mejor el tono irónico del original hebreo en el contexto del sufrimiento de Job. Por ende, llegamos así a esta conclusión, que tiene que ver con que en las revisiones hay una gran labor y una gran responsabilidad de aquellos que tienen que elegir qué palabra utilizar y qué palabra cambiar, qué palabras seguir manteniendo en el texto bíblico inspirado por el Señor y qué palabras habría que cambiar para una mejor comprensión. Y qué mejor ejemplo que el que les acabo de decir de Job capítulo 2, versículo 9, que tiene que ver con ese gran cambio entre la palabra bendice a Dios y la palabra que leemos hoy que es maldice a Dios en las palabras de la esposa de Job. Espero que te haya desaznado y que hayamos aprendido algo más del gran desafío de la revisión bíblica que se tiene que hacer a lo largo del tiempo, porque han habido múltiples revisiones y traducciones bíblicas. De hecho, tan solo con leer un libro sobre el canon bíblico, que yo te recomiendo La Biblia y su largo camino a nosotros, cuya reseña está en el canal y te dejo aquí el link de ese libro espectacular. Y si quieren también haré reseñas o puedo mencionar libros que son específicamente para la comprensión de la hechura del canon bíblico, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, para ver más a fondo esto y también los cambios que hay en el lenguaje y en la comprensión del lenguaje. Lo mismo pasa hoy en día con un video que publicamos hace poco y que realmente fue muy visto y sigue siendo muy visto, que tiene que ver con la expresión del libro de Romanos, donde allí dice que el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y la Biblia Pellita dice que no fue el dios de este siglo como Satanás, sino que fue Dios, el creador, el único que tiene el poder para llegar en la mente y endurecer el corazón en su designio y omnipotencia. Te dejo aquí el link también de ese video, donde vemos en particular ese tema, siempre con actitud pacificadora y con actitud que nos oriente a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, siendo como los cristianos de Berea que se mencionan en el libro de los hechos, que diligentemente indagaban en las escrituras si esto era así. Y finalmente quiero decirles que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno, constantemente y siempre. Y así será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cati. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejarnos un comentario. Hola, yo soy Juampi. Suscribite al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!